Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté de lo que surja. Esto es Coto de Cazas Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo. En su día hice un análisis sobre el primer programa Todes y os encantó. Y quería hacer el segundo. No sabía si hacerlo, porque igual era demasiado repetitivo, pero es que hoy lo he visto. Es que es mucho mejor que el anterior. De verdad, es para alucinar. He alucinado, pero muchísimas veces más que con el primero. ¡Oh, sus impuestos! Están perfeccionando tanto de hacerlo mal. De verdad, que es para alucinar. Así que he decidido volvernos a contar uno, porque sé que este os va a encantar. Y agradecería un poquito por el sacrificio que he hecho, que os pasarais por mi Paypal o por mi Patreon. Que así me puedo pagar unas quimios, porque tela con lo que he visto. Así que vamos a ver qué nos encontramos. La intro chunga la han mantenido. Se ve que les ha gustado un montón. Y aquí sigue. Hay rollo satánica guay. Y bueno... Mira, oye, si les gusta, no es lo peor del programa, ¿eh? Bienvenides a todes. El primer programa de género de TV Universidad, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. El programa del día de hoy va dedicado al patriarcado. Queremos hablar sobre el patriarcado. Queremos dejar bien en claro qué es el patriarcado. A ver si es verdad. A ver si realmente definen lo que es el patriarcado y nos hagan a todos de dudas. Porque siempre lo dicen muy así... Muy... Lo dejan en trébal y no acaban de explicar nunca lo que es para así nunca poderles relater nada. Y que... Siempre es algo ambiguo el patriarcado. Siempre es lo que conviene. El patriarcado es violencia y desigualdad y está sustentada en el machismo. El patriarcado es violencia y desigualdad y está sustentada en el machismo. No definen lo que es el machismo. Así que es una definición no definida. Porque está usando palabras que previamente no he definido. El machismo sería la creencia de la superioridad del hombre contra la mujer. De que el hombre es superior, la mujer es inferior. Entonces, ¿cualquier violencia porque el hombre es superior es patriarcado? Es decir, si un niño le pega a una niña creyendo que es superior, es patriarcado. ¿Ya todo el país es una estructura patriarcal? Hombre, no. Patriarcado no creo yo que sea eso. Patriarcado como mucho es una estructura social en la que las decisiones las toma un patriarca. O patriarcado sería un sistema de sesgos en el que hay diferencias entre hombres y mujeres y los hombres están privilegiados plenamente y las mujeres están discriminadas y están perjudicadas plenamente. Entonces, sí que cree una desigualdad real. Como, por ejemplo, la que tendría el rey sobre los vasallos. Lo que hay ahora mismo simplemente es una división por géneros que cada uno se ocupa de unas cosas diferentes y que ninguna es mejor que la otra. Y eso, lo siento mucho, no es patriarcado. Porque si simplemente por haber desigualdad ya estás atribuyendo que es patriarcado, por una desigualdad al mismo nivel, ¿por qué no patriarcado? Realmente no existe una definición objetiva de la sociedad actual que demuestre que el hombre está por encima y solo por ser hombre, solo por ser hombre, ya esté tomando decisiones sobre la mujer. Eso no pasa. Y el programa pasado estuvimos hablando sobre lenguaje inclusivo y a través de las redes sociales llegaron un montón de indignados, de machitos violentos, a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Cómo se puede ser violento por las redes? La violencia es un acto con ímpetu, fuerza y dejado llevar por la ira. Entonces, para que haya fuerza necesariamente tiene que haber contacto físico. No hay violencia sin contacto físico. Entonces es imposible que puedan ser violentos por escribirte algo. Las letras no te atacan, lo siento. Bueno, entre todos los mensajes de odio que nos mandaron, uno de los más indignados eran porque esto pertenece a la universidad pública. Así que, ¡oh, sus impuestos! Querían que les devolvamos la plata de sus impuestos. Chicos, vayan a Arba a quejarse si quieren algo de sus impuestos. Nosotras estamos acá y nos vamos a quedar acá firmes. Me ha dejado sin palabras. ¿De verdad acaba de soltar esto? ¡Oh, sus impuestos! De verdad acaba de decir, eh, vuestros impuestos, vuestro dinero, pero el dinero que habéis trabajado, el dinero por el que os habéis esforzado vosotros y vosotras, también hay mujeres que pagan impuestos, lo que pasa es que esto lo olvidan, es nuestro. Y nos lo quedamos por todo el morro. Y lo que más me alucina es que los impuestos no se recaudan de forma voluntaria, porque si no serían los voluntarios, no los impuestos. Los impuestos se recaudan con amenaza de violencia física. Son una amenaza de violencia. Y acaban de decir que están en contra de la violencia. Entonces, ¿qué cojones? ¿Qué significa que no os parece bien financiaros con los impuestos de las demás personas robados con violencia? O sea, me parece alucinante. El nivel de hipocresía es tremendo. O sea, ¿os parece bien que incluso a mujeres se les esté robando con violencia los impuestos para dároslo a vosotras? Vosotras no sois feministas, vosotras sois psicópatas. Esa violencia era la violencia económica. Porque, ¿cómo? ¿Con mi plata están haciendo eso? No, no, no. No es tu plata. Es mi plata. Yo me la merezco porque estoy trabajando. ¿Y saben qué? Las mujeres trabajan. Y merecen ganar plata por eso. La violencia económica es precisamente la que estás haciendo tú que no es contribuyente. La única violencia que existe aquí es tu robo. Tu robo. Lo que estás robando tú para llevártelo. Claro, entonces un ladrón podría justificarse diciendo que su trabajo como ladrón también merece un sueldo. Y por lo tanto, se lo ha ganado. Y que como mujer, sí, como mujer te mereces cobrar por tu trabajo. El que te ven voluntariamente como me dan a mí. El que me dan a mí en Patreon o en Paypal. No el que robas. Eso sí que es violencia económica. Estoy alucinando. ¿Y sabes qué? Las mujeres trabajan. Las mujeres trabajan y te están pagando a ti el sueldo a la fuerza. Y esas no las defiendes. Esas te dan igual. Esas te da igual que las oprima el patriarcado y demás. Me parece alucinante. Y lamentablemente, a través de la violencia machista, no ganamos la misma cantidad de plata que los hombres. Ganamos menos. Y también hacemos un montón de trabajos gratis. Bueno, tienen otro programa. Aquí ya no me voy a meter porque tienen otro programa que se llama La Brecha de Género. Y supongo que ya lo mencionarán ahí y prefiero darles caña allí. Os propongo una cosa. Si este vídeo tiene más me gustas que el programa de todes, hago el siguiente. Lo cual no tiene ningún mérito porque el programa de todes tiene 969 me gustas y 71.000 no me gustas. Así que no os costará mucho superarlo. Pero bueno, dadle a me gusta y que quede constancia que este programa, este programa hecho desde aquí sin robar a nadie, gusta más que esa aberración. Otro tipo de violencia, porque bueno, obvio, somos feministas y además somos choriplaneras, papi. Si no te gusta, jodete. Qué rico un chori. Nos mandaron a la cocina, nos mandaron a cocinar. Porque hay muchos hombres que creen que el lugar de pertenencia de las mujeres es la cocina. Uno, no he entendido nada de lo del chori. Qué cojones, a ver si un argentino me puede explicar eso. O no sé si eso es cosa de Argentina o que esta no sabe hablar. Si es cosa de Argentina, pido perdón, pero es que no he entendido nada. Y no que no, no has entendido nada. No te mandan a la cocina porque piensen que tu lugar es la cocina. Te mandan a la cocina porque se están riendo de ti. Y ya está, lo que pasa es que tú lo sacas y punto y te haces la víctima con ello. Ya está. Igual que a mí muchos me mandan al gulag. Ya está, no creo que estén realmente montando un gulag. Creo que están de coña. No, eso es violencia simbólica. Vos no me podés venir a decir qué es lo que tengo que hacer con mi cuerpo, a dónde tiene que estar y a dónde no tiene que estar. ¿Violencia simbólica? Pero por favor, la violencia es violencia. No me vengas con violencia simbólica. ¿Qué coño es violencia? El Guernica será violencia simbólica porque representa la violencia de la guerra civil. Pero mandarte a la cocina o reírse de ti no es una violencia simbólica. Esto, todas estas cosas de violencias son una excusa para justificar todo lo que hacen. Porque en el momento en que desligan la violencia de un acto violento, de un acto físico, ya cualquier cosa es violencia. Entonces pueden defenderse usando la violencia física. Si la violencia física está al mismo nivel que sus violencias inventadas, pueden responder con violencia física a cualquier acto. Y por lo tanto justifican el robo, justifican el obligar por ello, justifican el obligarte a comportarte de una manera, justifican el echarte lejía si estás sentado con las piernas abiertas en el metro. Porque el manspreading este seguramente será violencia simbólica y por lo tanto como violencia pueden ejercer la violencia como tú. Y todo esto es esa táctica. La violencia esta psicológica, la violencia de no sé qué, están equiparando a la violencia física para justificar ellas usar violencia física. Y no hay otra. Y se les está permitiendo hacer eso cuando realmente lo que va a pasar es eso. No es para ustedes esto. No es todo el tiempo hablar sobre los hombres y no los queremos matar. Quiero que entiendan eso. No somos feminazis. Somos feminillas. Estamos luchando por nuestros derechos, por poder realizar nuestros deseos. Y creemos que el patriarcado se va a caer. Y si el patriarcado no se cae, le vamos a prender fuego. ¿Hace falta que comente algo? No queremos matar hombres, pero os vamos a prender fuego. Claro, no nos matarán ellas. Nos matará el fuego. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Y encima va vestida con llamas porque quiere pegarnos fuego. Es bestial. No son feminazis, ¿no? ¿Qué va? Y en cuanto a la lucha por vuestros derechos. Vuestros derechos es que no entendéis ni siquiera lo que son los derechos. Vuestros derechos son la vida, libertad y propiedad. Ya está. Lo demás son privilegios. El obligar a alguien a hacer algo por ti y o quitarle el dinero para tú conseguir tus cosas es un privilegio, no es un derecho, porque sería el derecho positivo de obligar a alguien a hacer algo por ti. Tus derechos son aquellos que no involucran el trabajo de nadie más y que no involucran forzar ni obligar a nadie más, porque en el momento en que obligas, en que tus derechos implican quitarle derechos a otra persona, dejan de ser derechos porque no son compatibles con otras personas, no son compatibles con una vida en sociedad, porque son violentos. Y no violencia simbólica ni nada, son violencia de verdad, amenaza de violencia por lo menos y si no se cumplen esos requisitos, si no se cumple ese pago de impuestos o de comportamiento, se detiene a la persona mediante violencia y es que no seáis hipócritas, vosotras estáis reclamando violencia. Vamos a ver, patriarcado, ¿están diciendo que patriarcado, organización social primitiva, en la que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, y parientes lejanos del mismo linaje? O sea, ¿están justificando, ahora están diciendo que el patriarcado es eso, organización primitiva? O sea, ¿están admitiendo que no existe el patriarcado y que es cosa del pasado? ¿Y ahora mismo la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada casa? ¿O es ejercida por el Estado? Que no tiene nada que ver con una familia. Así que ellas mismas están demostrando que no existe el patriarcado. Y ahí veíamos lo que es el patriarcado en números, el porcentaje de violencia que existe hacia las mujeres y hacia las identidades diversas. No, el patriarcado no es lo que os pase a vosotras de forma absoluta. Es lo que os pasa a vosotras respecto a los hombres. Y es lo que les pasa a los hombres también. En el momento en que demuestres que todos son flores para los hombres y todos son puñaladas para vosotras, habrás demostrado el patriarcado. Pero la mayoría de vagabundos son hombres, la mayoría de muertos en las guerras son hombres, la mayoría de accidentes laborales son hombres, y lo de la brecha salarial no existe, pero ya lo veremos en el siguiente programa si le dais mucho a Me Gusta. Así que no, no existe esa diferencia y esos problemas que solamente pasan a las mujeres. No, simplemente estáis eligiendo, estáis haciendo un cherry picking que lo que os favorece. Simplemente estáis eligiendo lo que os favorece para poder justificar vuestras atrocidades. Y no, el mundo es mucho más amplio, el mundo tiene muchísimas más cosas. No solo eso. Ahora vamos a ver más sobre patriarcado que yo sé que a algunos no les gusta, no nos importa, esto lo hacemos para desnaturalizar, para deconstruir y para construir. Esto es para las mujeres. Entonces, no quieren deconstruir ni solucionar el patriarcado, están haciendo un programa, cobrando de los impuestos. ¡Oh, sus impuestos! Para las mujeres, para que no lo vean los hombres, pero dicen que es para deconstruir. Entonces, ¿a quién están deconstruyendo? ¿A las mujeres? Vamos, que es un lavado de... Están admitiendo entre líneas que esto es un lavado de cerebro para las mujeres porque no quieren enfocarse a los hombres, quieren enfocarse a las mujeres y comerles la cabeza a ellas. Es que lo están diciendo. Las mujeres ya no nos callamos más. Somos libres. Y ahora que sí nos ven, les vamos a decir que tarde o temprano el patriarcado se va a caer. Empieza el matriarcado. Y aquí en su línea de machete al machote y todas esas cosas. Simplemente, ¿de verdad? ¿De verdad os pensáis que estas mujeres no están promoviendo la violencia? ¿De verdad no...? ¿Hetero muerto, bueno, pa' mi huerto? ¿De verdad no...? ¿Esto es pacifismo? ¿Esto es...? ¿Esto es ético? ¿Esto es moral? ¿Esto de verdad...? Estas mentiras para justificar su violencia y hacer que obedezcamos y lavar el cerebro... ¿Os parece normal? En serio, me parece alucinante todo esto. Es la hora de empezar a cuestionar sus privilegios, muchachos. ¿Cuáles? No, no, ¿cuáles? Dime. ¿De verdad? ¿Cuáles son? No lo sé. Todavía no me las han dicho, ¿eh? Ahora nos vamos a una breve pausa pero enseguida volvemos con más feminismo explícito en todes. ¡Gracias! ¡Brutal! En serio me hace muchísima gracia esto. El querer prender fuego y machete al machote es tremendo. Y ahora, por favor, prestad atención a lo que van a hacer ahora. De verdad, fijaos. Fijaos. celebraciones de que el patriarcado se va a caer y aplausos con dos deportistas que son hombres que simplemente se están cayendo y se están haciendo daño. ¿De verdad? Porque eso te deja hecho polvo. Y es la celebración de que un hombre fracase y de la celebración de que un hombre se haga daño y que casi se mate o que se mate. Es tremendo. Es que es terrible lo que se está llegando. Se está radicalizando de una manera bestial y se está enalteciendo la violencia de una manera brutal. Y todo es súper guay y todo es chachi. Todo está bien y no hay ningún problema con todo esto. Es socialmente correcto, es políticamente correcto, todo esto está bien por lo visto. Tenemos que replantearnos muchas cosas y enseñar lo que realmente está pasando. Gracias a la provocación feminista estamos acá y vamos a seguir provocando cuestionándoles sus privilegios y en la lucha de ejercer nuestros deseos. Sí, gracias a la lucha feminista estáis ahí chupando del bote. Es que eso es lo que busca prácticamente el feminismo en prácticamente todas las asociaciones feministas acaban buscando eso o buscan eso. Y ya no estáis. Ya estáis diciendo que estáis luchando por vuestros deseos. Ya no son vuestros derechos. Ya lo habéis transformado porque como derecho se ha gastado ya no significa nada. Ahora estáis luchando por vuestros deseos. Más ambicioso, el deseo de hacer lo que os dé la gana sin repercusiones y que lo pague otra persona. Eso es lo que buscáis. Y ya es que este programa me gusta bueno me gusta ya me entendéis. Me gusta porque al menos no está muy trabajada la neolengua. Entonces es muy fácil detectar las intenciones que tienen y se les ve de verdad se les ve muy directos y se les está viendo todo lo que están confesando. Es impresionante. Ahora como somos súper provocadoras vamos a ver un poco más sobre qué es el patriarcado y esta se llama Caja de herramientas. Es una producción que es de universidades nacionales así que sí lo estás pagando con tus impuestos. Mira. Hay que ver qué gracia le hace robarte. Oh, sus impuestos. Me parece alucinante ya es el tono de risa y de prepotencia de te estoy robando y no puedes hacer nada. ¿Se siente tan superior? Yo no entiendo cómo se puede sentir tan superior y luego decir que hay patriarcado. ¿De verdad considera que si hubiese patriarcado ahora mismo tú estarías pagando lo que ella hace? ¿De verdad? ¿Por qué no se plantea esto? Y es que encima se le escapa la risa cuando dice eso. Es impresionante. El programa este es como un programa dentro de un programa porque están cogiendo literalmente otro programa y poniéndolo tal cual. Era un programa que quería comentar lo que pasa que se hacía un poco repetitivo pero bueno si queréis es una definición muy chorra de patriarcado pero bueno se puede sacar jugo. Bienvenidas y bienvenidos a Caja de herramientas. En este primer programa vamos a hablar de el patriarcado. Así que ya sabéis si os gusta mucho y superáis por mucho los likes de este vídeo respecto al de todes también puedo hablar de esto. Os vais a hinchar. Ahora vamos a ver a otra de nuestras feministas favoritas en este caso una niña que nos explica por qué no se quiere depilar y no se depila. Está hablando mucho acerca de la depilación y la realidad es que hay mitos brotescamente erróneos sobre el tema. Yo no me depilo porque me quiero hacer la revolucionaria no yo no me depilo porque quiero estar en contra de los hombres y si ellos dejan tres kilómetros de pelo yo me voy a dejar tres kilómetros de pelo para hacerle la contra tampoco yo no me depilo porque a mí no me gusta. una niña de 8, 9, 10 años nos está diciendo que no se depila porque le molesta porque no entiende nada porque bueno es que qué pelos tiene una niña de esa edad en serio y esa niña todavía no tiene intención de estar con ningún chico no tiene intención de gustar a nadie por lo tanto es lógico que todavía no se preocupe por absolutamente nada de eso entonces es lógico es que esta niña a la que crezca quizá no quizá está tan comida de la cabeza que no pero para gustar para simplemente aceptación de grupo es lo más probable la sociedad es básicamente reprimir los instintos reprimir lo que harías tú si nada tuviera consecuencias y pensar en los demás se llama empatía y consiste en eso en ceder en ciertas cosas para asumir una cierta organización de grupo y una buena convivencia no lo que piensan ellas que sociedad es básicamente imponer por la fuerza mediante el estado y ordenar a la sociedad así y si algo que haces tiene consecuencias reprimir esas consecuencias mediante la violencia eso no es una sociedad eso es simplemente un rebaño una sociedad eso es ceder tú por tu cuenta porque tú entiendes que cediendo tú y cambiando tú y moldándote a algo social luego hay menos consecuencias negativas hacia ti y la gente confía más en ti socializas más y todo mejora y eso es la sociedad eso es una sociedad voluntaria y libre no la sociedad que buscan estas de eliminar las consecuencias para las mujeres a expensas de los demás y eliminar todos los problemas de las mujeres y que los paguen los demás por supuesto esto no es culpa de la niña porque ella que es con esa edad que va a saber pero si es culpa de quienes les está comiendo la cabeza y de verdad ahora seguimos vamos a conocer a un grupo de chicas muy empoderadas a cine a M Cine por nosotras nace como un ciclo de cine de directoras mujeres con perspectiva de género nos interesa proyectar películas dirigidas por mujeres ¿cómo? ¿cómo? ...e independiente eso fue un poco el disparador lo que fue el año pasado no le va no 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 ...que se está haciendo de la mujer nos parece re importante porque no sé a través de este ciclo nos dimos cuenta de que ¿en serio? ¿cómo son tan cutres? ¿cómo pueden hacer un reportaje entero en el que no se oye nada? y por lo menos que lo hubiesen subtitulado o algo, pero es que de verdad, prácticamente no se oye nada, no se sabe de qué va el programa, no se sabe de qué va este reportaje es que es alucinante y encima las que están allí, las que están haciendo la entrevista, no lo saben, vale pero luego, en montaje de verdad no les han dicho, oye que es que esto no lo puedo usar es que esto es una mierda es que esto es un buen rato de gente moviendo la boca y que no se oye nada, más que el viento, ¿seguro que quieres que lo pongamos? esto es todo es, al que no le gusta se jode y no te olvides que al patriarcado lo hacen oh, sus impuestos pues hasta aquí el programita este que me ha parecido genial y de verdad que si os ha gustado darle muchos me gustas porque es que yo alucino, de verdad que me parece increíble que esta persona esté realmente diciendo todo esto sin que sea una parodia, o sea que realmente esto se lo cree es que me he quedado sin palabras ya o sea, no tengo nada más que deciros más que agradeceros que estéis aquí escuchando, recordaros que podéis pasaros por mi Patreon, colaborar con todo esto para que haya mucho más para que haga todos los programas de todes, para que haga muchos más cotos de caza, para que haga muchos más vídeos de divulgación porque realmente tengo muchísimas cosas que decir y os agradecería que colaborarais y os agradecería también por supuesto que compartierais, que le dierais a me gusta y todas estas cosas para ganar visibilidad y que esto llegue a más y que se deconstruyan con lo nuestro en vez de construirse con esta aberración ¿no? venga, muchas gracias oh, sus impuestos este vídeo es humor y parodia si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta